Tengo la mano arriba, mano, que pon la mano arriba ¡Arranca la casa de la fachi! ¡Cero estamos en tres, tres, dos, uno, tiempo! Dale fachi, me gusta como rampeas Me encantan las ideas que eliquilas y luego crias Pero bueno, espero putamares negros como Inga Los míos Inga Bueno, la batalla no llega, vas a chupadas de pingas Dale, 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 dale WTF, y pasaste el filtro La verdad, te invito a que dejes el rap La verdad, que no puedes aquí crear Ni complotar, ni a estas mentes vacías dar Ya, pana, pana, le mete ganas Yo paso el filtro y me quemo las llamas A la firma el tabaco me llama Todas las semanas Es lo de que mi cuerpo humana No puede hacerse saco Si no quiero filtro, me pongo un parche de tabaco Oh, no quiero tabaco Pero es de tabacán tan cardíaco La verdad, que vengo y en la cara hago un graffiti con plumón Porque si tú quieres acá tener las llamas de tabaco La vas a tener cáncer en el pulmón No, no es de tabacón, no es de tabacán Lo mío es de tabacán Hace rato, fresco, sigo a abacar Metiendo goles de hace rato Dale Hoy, fresco, sin superar un contrato ¿Cómo que así sin su jugador? Aprende un poco Paga pato Última Pago pato Paro mecha Yo soy el pachi Yo te agacho Paro macho No eres causa Tú eres guacho Este chivolo no rima Bueno, quinto escalón Madeín, Argentina ¡Bien! ¡Jurado! 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 Ya es fin del evento central Lamento decirte que tienes derecho a una sola réplica ¡Jurado! ¡Ven! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Ponga la mano arriba ¡Jurado! 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 Ponga la mano arriba ¡Jurado! Y se lo damos en ¡Tres, dos, uno! ¡Pachi! Sacando, preservando la esencia como de antes Yo no vengo a dar huevadas como un pedante Yo vine y te rechacé la mano Porque hiciste lo mismo con el O.E.A. Torrante No soy ajajaja, soy flotorrante En cualquier lugar más constante Lo tuyo irrelevante Te saco el apéndice con las manos gigantes Obviamente no es del Sante Lo mío es fresco y del Ander Lo mío es fresco y del Ander Lo mío es de los Afe Un caigo del Ander La verdad es que hoy día te explico aquí en la Yeca Tu derrota Checas Microfón Checa ¿Por qué me trajeron al primo de la beca? ¡Jurado! 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 La verdad es que hoy día te explico aquí en la beca Lo mío es de los Afe El chibbol no se explico aquí en la beca No, diciendo en la beca Dicen bueno tus letras no son únicas He visto como payasearla de Jackie Mechie en otras públicas En otras públicas Tú estás en cabina pública Yo tirando piedra como un hooligan Este chibolo, la verdad Soy como Tiger Woods Anda con Magal y a Cholibut Esta mi llama pero ya no respeto al chill Estoy en ubicación de cabina Comiendo chetos y tortis Y tu chibolo ve tortis Es diferente en maprim El gordito en el kiosco tan solo ve tortis Tiempo Ok, jurados Nueva replica Primer cupa central A la vuelta de 3, 2, 1 Pachi Aplausos para Razzle